muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con problemas de dinámica y el tema que vamos a ver hoy es sobre fuerza de contacto entre dos bloques en donde esta mesa es horizontal y lisa entonces acá la vamos a colocar que es lisa bueno entonces dice así dos masas m1 es igual a 20 kilogramos y m2 30 kilogramos descansan sobre una mesa horizontal sin rozamiento es decir esta mesa es lisa ahora se aplica una fuerza de 50 newton sobre la masa m1 calcular a la aceleración de las masas b la fuerza resultante sobre la masa m1 c la fuerza resultante sobre la masa m2 de la fuerza de contacto entre las dos masas bueno entonces vamos a resolver este ejercicio y presta atención porque vamos a darle color amarillo y aquí de color azul bueno entonces continuando ya tengo aquí este cuerpo pintado de amarillo y este otro pintado de azul bueno entonces vamos a mirar qué fuerzas actúan en este sistema bueno entonces en primer lugar vamos a mirar a cada uno de estos el peso entonces vamos a colocar así este cuerpo 1 tiene una fuerza que es la del peso cierto que va dirigido hacia el centro de la tierra que sería el peso 1 y a su vez esta mesa también está ejerciendo una fuerza contraria al peso y esa es la normal y entonces la vamos a dibujar y entonces nos queda así entonces esta va a ser la normal n sub 1 recuerde que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie bueno entonces acá hacemos lo mismo este cuerpo también tiene un peso y entonces siempre es dirigido hacia el centro de la tierra y entonces acá lo estamos dibujando y este sería el peso 2 y también esta superficie que es la mesa también está ejerciendo una fuerza opuesta a este peso y esa va a ser la normal y entonces la vamos a dibujar de una vez y entonces esta normal la vamos a llamar n sub 2 bueno entonces ya tengo esto así bueno ahora observamos que este cuerpo 1 cierto hay una fuerza exterior que es esta fuerza F y la está empujando entonces como la está empujando entonces este cuerpo a su vez también va a empujar a este cuerpo 2 y entonces vamos a dibujar esa fuerza entonces el cuerpo de color amarillo hace una fuerza hacia la derecha que la vamos a llamar la fuerza F de contacto porque recuerden que acá se aplica la tercera ley de Newton a toda acción se opone una reacción igual y contraria como este cuerpo está empujando a este cuerpo 2 este cuerpo 2 también ejerce una fuerza contraria igual a esta fuerza F sub C que es la fuerza de contacto y entonces también la vamos a dibujar y entonces nos queda así y también la vamos a llamar F sub C recuerden que estas dos fuerzas F sub C y acá esta otra también llamada F sub C tienen igual manitud pero tienen sentidos contrarios una va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda por eso es la tercera ley de Newton a toda acción se opone una reacción igual y contraria bueno ahora si vamos a mirar aquí en este otro dibujo yo lo separé recuerden que estos sistemas toca separarlos este es el cuerpo 1 entonces lo vamos a colocar acá cuerpo 1 y este es el cuerpo 2 y ahora observe lo siguiente voy a separar el cuerpo 1 con el cuerpo 2 y entonces voy a hacer esto voy a utilizar este color verde y entonces de una vez y hago esto lo vamos a separar entonces dése cuenta que este es el cuerpo 1 y entonces también lo vamos a colocar así cuerpo 1 y ese cuerpo 1 es el de color amarillo y vamos a mirar que fuerzas tiene recuerden que estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre y entonces la vamos a colocar acá diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1 y entonces observamos lo siguiente observamos que tiene este cuerpo tiene un peso y de una vez lo vamos a dibujar siempre va dirigido hacia el centro de la tierra entonces este es el peso su 1 ahora la superficie ejerce una fuerza contraria cierto recuerde la tercera ley de newton a toda acción se opone una reacción igual y contraria entonces aquí aparece la normal que es la fuerza que ejerce la superficie hacia la hacia el cuerpo y entonces nos queda así y va a ser n su 1 bueno ahora observamos esta fuerza exterior cierto que empuja este cuerpo y entonces va hacia la derecha cierto para que usted se dé cuenta aquí va hacia la derecha y esta va a ser la fuerza F ahora dése cuenta una cosa acá hay una fuerza de contacto que la llamamos F sub c cierto y entonces este cuerpo empuja a este que estamos mirando aquí el de azul y entonces hay una fuerza que se opone cierto y va a ser esta fuerza F sub c y entonces la vamos a dibujar de una vez y es esta que es la fuerza de contacto la que estamos mirando aquí dentro de este cuerpo de color amarillo y ahí está y dése cuenta que aquí podemos obtener o deducir las fórmulas y entonces vamos a colocar así diagrama de cuerpo libre dos puntos cuerpo uno y entonces empezamos a jugar con la sumatoria de fuerzas bueno entonces colocamos así sumatoria de fuerzas en el eje X es igual como este cuerpo se está moviendo sobre el eje X entonces tiene masa por aceleración y entonces la masa es de este cuerpo uno entonces masa sub uno por la aceleración y que fuerzas actúan está la fuerza F y la fuerza de contacto y cual es mayor acá pues la fuerza F cierto porque está haciendo que se mueva entonces vamos a colocarla así F menos la fuerza de contacto esto es igual a la masa uno por la aceleración y de ese cuenta que ya hemos deducido una fórmula y de una vez le vamos a hacer un pequeño marco ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y y entonces vamos a colocar así sumatoria de fuerzas en el eje Y y observamos que en el eje Y no se está moviendo es decir es igual a 0 y las fuerzas que actúan ahí está la normal y el peso entonces la normal menos el peso es igual a 0 por tanto la normal es igual al peso de la normal 1 es igual al peso su 1 y entonces también le vamos a hacer un pequeño marco y ahora si nos vamos para el cuerpo 2 y ahora vamos a hacer esto observe que tomamos solamente el cuerpo 2 y entonces vamos a colocar aquí cuerpo 2 y entonces vamos a hacer el análisis acá diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2 y aquí le vamos a hacer una pequeña o un pequeño doblez solamente para mirar solamente este cuerpo bueno entonces observen aquí este cuerpo tiene un peso y entonces siempre va dirigido hacia el centro de la tierra como es el cuerpo 2 va a ser P2 y ya sabemos que esta mesa ejerce una fuerza opuesta a esta fuerza que usted mira acá que es la del peso y esa fuerza es perpendicular siempre es perpendicular la fuerza que ejerce la superficie siempre es perpendicular hacia donde está el cuerpo bueno entonces aquí vamos a dibujar esa fuerza normal y va a ser N2 ahora observemos en el eje X solamente está este vector que usted mira acá la que está encima de este cuerpo de color azul y esa es la que vamos a dibujar aquí y va a ser F su C que es la fuerza de contacto dese cuenta que para que este cuerpo se mueva solamente está haciendo para que se mueva este cuerpo esta fuerza de contacto es la que está haciendo que se mueva que es el empuje que está haciendo este cuerpo 1 cierto entonces cuando esta fuerza grande empuja este cuerpo 1 este cuerpo 1 como está con contacto con este cuerpo 2 hace que se mueva entonces esta fuerza sub C es la que está haciendo que este cuerpo 2 se esté moviendo no hay más fuerzas que haga que esto se mueva solamente esta fuerza de contacto entonces vamos a continuar acá bueno entonces preste atención como se hace vamos a escribir así diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2 entonces diagrama de cuerpo libre cuerpo 2 y empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X como en el eje X se está moviendo entonces es masa por aceleración segunda ley de Newton masa por aceleración y esta sería la masa 2 bueno entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X observamos que solamente está la fuerza de contacto y entonces nos queda así fuerza de contacto es igual a masa 2 por la aceleración y le vamos a hacer un pequeño marco y entonces lo vamos a hacer con este color naranja ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y sumatoria de fuerzas en el eje Y como no se está moviendo sobre el eje Y entonces esto es igual a cero y entonces observamos la normal y el peso entonces nos queda así la normal menos el peso y esto es igual a cero entonces la normal es igual al peso y entonces también le vamos a hacer un pequeño recuadro y ya tengo aquí deducidas las fórmulas ahora preste atención porque vamos a empezar de una vez a mirar la A y la A dice la aceleración de las masas entonces para hallar la aceleración de las masas vamos a tomar que esta sea la primera ecuación y esta va a ser la segunda ecuación y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la segunda ecuación y la vamos a reemplazar o a sustituir en la primera ecuación entonces colocamos así tomamos la segunda ecuación y la sustituimos sustituimos en la primera entonces eso es lo que vamos a hacer tomamos la segunda ecuación y la sustituimos en la primera ecuación te vamos a copiar la primera ecuación F menos F sub C esto es igual a masa 1 por la aceleración y de una vez ya sabemos que la fuerza de contacto es igual a masa sub 2 por aceleración y la vamos a reemplazar y entonces nos queda así observe como esta quedando de sencillo aquí vamos a despejar la fuerza y entonces nos queda así m sub 1 por a la como la vamos a factorizar de una vez entonces esta masa sub 2 por a que está restando pasaría acá a sumar y entonces me queda así y acá ambos tienen la aceleración y de una vez la factorizo y me queda así y esta sería la fórmula para encontrar la fuerza pero la fuerza ya me la dieron que son 50 newton entonces vamos a despejar la aceleración que es lo que vamos a hacer en este momento m sub 1 más m sub 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y entonces me queda que f sobre m sub 1 más m sub 2 y este es igual a la aceleración pero esta aceleración la vamos a colocar en el lado izquierdo entonces la vamos a colocar acá la aceleración es igual a la fuerza sobre masa sub 1 más masa sub 2 y entonces vamos a hacerle un pequeño recuadro y lo vamos a hacer con color rojo entonces ya tengo aquí la fuerza y acá yo tengo de una vez la aceleración en caso de que a usted le den la masa de los dos cuerpos y la aceleración reemplaza y encuentra la fuerza esta fuerza exterior y si a usted le dan la fuerza y las masas y le piden hallar la aceleración utiliza esta fórmula en este caso en este ejercicio me están pidiendo hallar la aceleración y entonces la vamos a encontrar inmediatamente y presta atención como es solamente es reemplazar acá entonces la aceleración es igual a la fuerza y en este caso la fuerza es de 50 newton y entonces lo reemplazamos 50 newton sobre la masa 1 que es 20 kilogramos observamos aquí 20 kilogramos lo vamos colocando más la masa 2 que es 30 kilogramos y entonces 20 más 30 eso me da 50 bueno entonces a es igual a 50 newton sobre 50 kilogramos y 50 sobre 50 eso me da 1 y newton sobre kilogramos entonces lo vamos a resolver en una hoja aparte bueno por acá tengo esta hojita y vamos a colocar así newton sobre kilogramos acá observamos que un newton tiene un kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entonces la vamos a colocar así segundos al cuadrado por y aquí vamos a colocar aquí a kilogramos aquí abajo cierto observamos que kilogramos con kilogramos se simplifica y me queda metros sobre segundos al cuadrado entonces acá me quedaría un metro por segundo al cuadrado y entonces ya hemos encontrado la aceleración y le vamos a hacer este recuadro de color verdecito entonces dice acá la aceleración de las masas la aceleración de estas masas es de un metro por segundo al cuadrado bueno ahora si vamos a separar aquí porque todavía no hemos terminado falta todavía y ya estamos llegando al final bueno dése cuenta que estos ya son más sencillos la B y la C dice la fuerza resultante sobre la masa M1 entonces vamos a mirar aquí observamos que M1 es el cuerpo 1 y entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa 1 por A entonces dice la fuerza resultante vamos a colocar aquí B la fuerza resultante sobre la masa M1 y entonces quedaría así esta es la sumatoria de fuerzas en el eje X y esto es igual a masa 1 por la aceleración y esta es la fuerza resultante la sumatoria entonces seguimos escribiendo sumatoria de fuerzas en el eje X es igual y observamos que M1 es igual o sea la masa 1 es 20 kilogramos entonces la escribimos por la aceleración que es de un metro por segundo al cuadrado un metro por segundo al cuadrado y esto a que es igual 20 por 1 me da 20 kilogramos metro por segundo al cuadrado eso es newton y entonces me queda 20 newton y esta es la respuesta entonces de una vez hacemos esto esta es la respuesta 20 newton la fuerza resultante sobre la masa M1 es de 20 newton ahora seguimos con la C y es igual dice así la fuerza resultante sobre la masa M2 y observamos aquí sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa 2 por la aceleración y la masa 2 es de 30 kilogramos entonces seguimos la sumatoria de fuerzas en el eje X que es la fuerza resultante es igual y entonces la masa 2 es de 30 entonces escribimos acá 30 kilogramos por la aceleración que es de un metro por segundo al cuadrado y este es igual a 30 por 1 eso me da 30 kilogramos metros por segundo al cuadrado eso es newton y entonces ya hemos llegado a la respuesta de la C y también le vamos a hacer un pequeño rectángulo ahora preste atención porque vamos a hacer la última y esta última dice la fuerza de contacto entre las dos masas y observen aquí la fuerza de contacto es igual a masa sub 2 por la aceleración y entonces aquí ya lo habíamos hallado 30 newton ustedes ya sabemos que la fuerza de contacto entre las dos masas es de 30 newton pero lo voy a hacer de otra forma diferente porque vamos a hallar la fórmula de la fuerza de contacto de estos dos cuerpos y preste atención a lo siguiente bueno para ello para que esté relacionado estas dos masas cierto entonces vamos a despejar la aceleración en esta segunda ecuación entonces voy a colocar así despejo la aceleración que es la A en la segunda ecuación y entonces como me va a quedar la fuerza de contacto es igual a masa sub 2 por la aceleración entonces despejando como me queda esta aceleración despejada M sub 2 está multiplicando pasa a dividir entonces de una vez la fuerza de contacto dividido entre la masa 2 y esto es igual a la aceleración pero no lo pongo acá sino en el lado contrario despejada que me queda así la aceleración es igual a la fuerza de contacto sobre la masa 2 y entonces le vamos a hacer un pequeño rectángulo y la vamos a hacer de color rojo y entonces ahí está ahora la vamos a reemplazar en la primera ecuación entonces ahora escribimos así reemplazamos reemplazamos A este valor de A en la primera ecuación y entonces como nos queda entonces volvemos a escribir esta ecuación así como está fuerza menos la fuerza de contacto es igual a la masa 1 por la aceleración y la aceleración es la fuerza de contacto sobre masa 2 ahora preste atención porque vamos a multiplicar de esta manera bueno acá m sub 1 por la fuerza de contacto se multiplica y este denominador para igualar denominadores vamos a multiplicar así y entonces de una vez como me va a quedar entonces m sub 2 multiplicando aquí a esta fuerza me queda así m sub 2 por la fuerza menos m sub 2 por la fuerza de contacto y esto es igual a masa 1 por la fuerza de contacto lo que yo necesito es despejar la fuerza de contacto entonces voy a dejar quieto esto aquí y esta expresión la vamos a enviar hacia la derecha con signo cambiado y entonces me queda así m sub 2 por f es igual a m sub 1 por la fuerza de contacto no lo escribo porque lo vamos a factorizar de una vez y esta expresión que está restando pasaría a sumar y entonces me queda así más m sub 2 por la fuerza de contacto como vamos a factorizarlo de una vez nos queda así recuerde que m sub 1 por la fuerza de contacto entonces nos quedaría m sub 1 por f sub c y m sub 2 por f sub c nos quedaría así entonces de una vez yo factoricé la fuerza de contacto y ahora sí m sub 1 más m sub 2 está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y entonces me queda así m sub 2 por f sobre más a 1 más más a 2 y esto es igual a la fuerza de contacto que la vamos a escribir en el lado izquierdo y aquí hemos encontrado la fuerza de contacto y es con esta fórmula y de una vez le vamos a hacer un recuadro de color rojo y ahora sí vamos a ver cómo nos está quedando esto bueno ahora sí vamos a reemplazar en esta fórmula que tengo acá entonces tenemos la fuerza de contacto es igual a masa 2 por la fuerza la masa 2 es de 30 kilogramos entonces de una vez 30 kilogramos por la fuerza que es de 50 newton entonces por 50 sobre la masa 1 que es de 20 kilogramos más la masa 2 que es de 30 30 kilogramos ahora sí cuánto es 30 por 50 entonces multiplicamos 3 por 5 15 y le agregamos los dos ceros entonces nos da 1500 kilogramos por newton entonces kilogramos por newton sobre 20 más 30 eso me da 50 kilogramos acá observamos que kilogramos con kilogramos se simplifica y entonces nos va a quedar más reducido nos va a quedar así kilogramos con kilogramos se simplifica y este 0 de una vez también lo simplificamos y entonces nos queda 150 entonces la vamos a colocar aquí 150 newton sobre 5 y cuánto es 150 dividido entre 5 entonces lo vamos a hacer aquí 150 dividido entre 5 están 3 veces 3 por 5 15 a 15 es 0 bajamos la siguiente cifra que es el 0 0 al cociente nos daría 30 la fuerza de contacto es igual a 30 newton y ya ya hemos llegado a la respuesta y lo vamos a hacer con color verde bueno entonces como ustedes se pudieron dar cuenta ya habíamos deducido hace rato aquí la fuerza de contacto recuerde que la sumatoria de fuerzas en el eje x para el segundo cuerpo esa era la fuerza de contacto y era igual a masa 2 por la aceleración y la masa 2 es 30 multiplicado por 1 me daría 30 newton ya lo habíamos deducido ahora si dése cuenta las fórmulas que están de color rojo cierto el marco rojo son las fórmulas que usted puede utilizar cuando le den un sistema así entonces ya saben para encontrar la fuerza solamente es que le den las dos masas y la aceleración reemplazando encuentra la fuerza exterior y ahora para encontrar la aceleración puede utilizar esta fórmula o esta cualquiera de las dos cierto si le dan las dos masas de una vez aquí si solamente le dan una y ojalá que sea la la segunda que sea esta entonces utiliza esta fórmula y de una vez encuentra la aceleración siempre si le dan la la fuerza de contacto si no le dan la fuerza de contacto pues entonces tiene que seguirle hasta que la encuentren y ahí si bueno amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es mi nombre es mi nombre es y nos gustan las matemáticas y nos vemos